y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias por todo el amor que le está dando a los vídeos gente a recordar que para el día 8 de febrero tenemos un sorteo del juego de mesa del the binding of fire the force soul vale como el juego base como lo que está arriba que es la expansión a la expansión del the binding of fire the force soul lo voy a poner un poco de mi parte para que también o llegue en mi carta de water life los requisitos sea reciente en españa está suscrito a mi canal de tweets y seguir la cuenta de instagram sd games vale tener que meterlos en en tweets para que se vea la la cuenta no así que nada se vale vamos al lío en toro harto vámonos vámonos y miados cuesta de cómo estamos muy bien tío muy bien tío aquí estamos la verdad que hoy estoy cansado chavales hoy estoy un poquito cansado ya sabes lo que tiene la semana de no parar tío y hoy sí que es verdad que en el gimnasio no está hoy al cien por cien pero sí que es verdad que eso va bastante entrenamiento hasta guapo tío justo andaba viendo una gran tuya ole vámonos chavales muchas gracias hombre por el apoyo que le estáis dando los vídeos si me la acción hombre y hasta el gato llamándome ya hasta el gato llamándome vale que se ve no está mal y muchas veces está en directo cuando es muy tarde aquí lo sé amigos lo sé amigos muchas gracias por todo el apoyo que le esté dando los vídeos tío y el esfuerzo que hacéis por pasaron por el directo no así que muchísimas gracias chavales muchísimas gracias gente vale 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 venga pues se me lo voy hoy me encuentro cansadeta la verdad me encuentro un poco así así sabes y eso se vale que ayer se pasó por el directo de tito que el señor el mundo sabe el tío el tío un cachondo se vale el tío un cachondo para que dicen dice lo primero cómo se llama el juego yo yo digo el de baño no faisal que es un juego rola y qué que nunca va a ser la misma partida que la anterior no cosas así y yo ahí explicándole cómo es el juego al señor creador del isaac y un sinvergüenza vamos ojo pues eso la verdad que me motiva hoy se vale por el tema de que sí que se ha estado pasando por venga ya me baja el daño y las tías me está tomando por culo me está tomando por culo tío a ver qué es esto pues mira puede ser que haga algo puede ser que haga algo ahí no chavales puede ser que haya que pueda que haga algo ahí venga vida hacia arriba que me sirve a mí me sirve la vida hacia arriba a mí no me cuesta no chavales depende de lo que salga utilizamos el decía no o pesito gracias por el follow le sacaron un clic a el moon tiene está ahí no pero eso se hizo en en tiktok tío no fue aquí en tú y sin nada fuente y todo lo que sí he tomado una foto de la conversación vale una foto de la conversación que está en twitter que lo subí en twitter y en mi historia instagram tío good morning good morning good afternoon from spain my friend how are you vale pues ahora que voy a estoy un poquito casa este dios vamos a intentar hacer la ram bien cuidado cuidado que me calma vale lo que necesito son llaves uf 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 tu puta madre tu puta madre es que no sabía cómo esquivar ahí tío no sabía cómo esquivar ahí o como empezar de hita hoy buenos días tanto como todo alto y todo alto siempre pero eso sí un pelín cansadete estamos un pelín cansadete hoy y amigos que no es para entordía amigos no es para entordía y y ya se nota el cansancio ya empezamos y esto es así tío hay que hay que en el fearse por el bien de la trama no hay que en el fearse chavales no si te sita no yo no he hecho siesta tío porque si yo he hecho siesta no puedo dormir por la noche la verdad además yo ahora creo que voy a salir cuando termine sabes pues chavales lo voy a utilizar ahora escucha ni tan mal escucha chavales no sé ni tan mal eh pero que tal pero que tal uff 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 bueno fortu inmerso uff uff tengo tengo miedo eh tengo miedo eh tengo miedo eh chavales hey 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 me he arriesgado me he arriesgado chavales en utilizar la carta esta porque podría ser un repetipiso también cuidado cuidado como nos hemos arriesgado aquí chavales vale pues nos vamos Nerea como estamos muy bien que pasa si no le pega baby plum que se va se va de paseo Belcher gracias por el follow bienvenido como estamos estamos muy bien pero estoy algo cansadete la verdad hoy estoy cansadete y se ha notado mucho el meneo por lo que se ve cuando he hecho re-roll se queda el efecto de la better pill me he arriesgado guay eh luisito gracias por el follow buena que display como estamos vale vale quiero entrar a la tienda mejor antes vale quiero entrar a la tienda tío a ver que puede estar aquí la secreta a lo mejor no y luisito que tal tío vale su cubo se hace más grande pero con el móvil soy luisi ay no sé no me acuerdo quién eres tío se moda las cosas después de con mi amigo vale uff no me quiero morir ahora sí tío que me han dado daño chavales me han dado daño tío vale 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 va relajadito eh manifestando una jolicar por favor lo necesito lo necesito por favor porque la verdad es que vamos muy bien la verdad es que ahora vamos muy bien y me han dado un puto hit por los jajas ¿sabes? pero vamos más que nada por el bien de la trama ¿no chavales? como siempre ¿no? ¿vale? por favor una joli claro es para tener suspense y todo eso claro claro es que es que es normal que normal si no no tendría gracia este juego ¿no? claro claro chavales que hay que entender un poco ¿no? hola Adam ¿qué tal? te voy a buscar la secreta tío voy a buscar la secreta ¿podría estar aquí? no vámonos anda a ver que sale aquí por favor ¿me lo llevo? nada ese diplo ¿eh? ese diplo da miedo chavales qué hijo de puta tío a ver espérate qué cabrones tío qué sinvergüenza tío el puto juego el juego es un completo sinvergüenza chavales pues chavales más que nada por el bien de la trama vamos a qué onda guati hace rato que no te veo cómo has estado muy bien tío muy bien aunque hoy me encuentro un poco cansadete la verdad hoy estoy un poco un poco cansadete tío pero bueno en general bien tío ¿sabes? en general bien amigo hey lokinator ¿qué tal? ¿cómo estamos? vamos venga no porque trabajo gimnasio esto ahora ¿sabes? ya sabes que esto también lo tomo como un trabajo ya ¿no? y y aparte porque joder esto para mí esto para mí es una autoterapia ¿no? tío espérate 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 es que con los fuegos eso tío me despista con la hoguera ¿no? por el tema de joder grande grande vosotros coño vosotros sí que sois grandes vosotros sí que sois hacéis grandes al canal chavales dios ¿crees? es que toda la no toda la no porque no te va a salir siempre los mismos ítems para poder romperla ha valido la pena chavales ha valido la pena chavales respiramos respiramos un poquito sí se acabó el suspense hombre están en mucho suspense ya ha llegado la parte mala de la peli ¿vale? muy bien álvaro grande ole la joli ¿qué mods me recomendáis meterle? mods visuales mods bonitos como vosotros que sois bonitos todos todos sois bonitos hostia la espada tú me lo llevo venga vámonos vámonos chavales se acabó la trama chavales esto era lo que yo quería claro ¿a quién no o no? ¿a quién no tío? pues chavales todo lo que estáis aquí ahora en tiktok en youtube ahora también en twitch y todo eso ayer se pasó ayer se pasó el boss el señor Edmund ha saludado aquí un poco ha estado unos minutillos aquí con nosotros ¿sabes? me he motivado y todo Dios ha bajado a la tierra chavales ¿qué le dices? sí, sí, sí he subido en mi he subido un historial en mi en mi instagram ¿vale? otra menuda locura sí, sí, sí y he subido el twitter ¿no? con la foto de la conversación hostia y el cachondo dice que un cachondo dice ¿cómo se llama el juego? y yo Edmund ¿cómo are you? no sé qué y le expliqué cómo se llamaba y tal ¿sabes? por si acaso pero a lo mejor se le olvida las cosas después después de comer ¿sabes? es el que no conoce a Dios cualquier santa y nada me ha preguntado bueno no me ha hablado diciendo que gracias por jugar el juego que le estoy enseñando aquí las cosas que tengo yo aquí de la Isaac y tal ¿vale? y que le di la gracia pues porque se pase y tal y y por el trabajazo que están haciendo ¿no? hostia yo no sé porque no he ido ni a la tienda ni nada tío buena rock que dice el tío no no me sirve no me hace falta vámonos good luck thank you my friend pues chavales que se pasó el señor Edmund tío y subí la foto le hice una foto a la pantalla para que se vea tío y y joder que por lo menos yo ya se lo dije a Crafty que también en su momento se pasó por su por su canal y tal yo espero que esté pensando algo con los creadores de contenido del Isaac tío porque a lo mejor si se está pasando es por algo ¿no? no lo sé pero ojalá que tenga algo en mente para el día de mañana con nosotros ¿no? porque se ve que se está pasando por los canales tío y a lo mejor tiene algo en mente no se sabe ¿no? código de creador te imaginas tío te imaginas un mega torneo bueno tío la verdad que uno se motiva ¿no? que el propio creador se pase aquí a a saludar ¿no? hasta hasta un ratito y y hablar con nosotros ¿no? yo eso es lo que pienso ¿vale? a lo mejor no es nada a lo mejor se ha pasado porque estará porque a esta hora más o menos bueno no a esta hora no era sobre las 5 de la tarde que cuando se ha pasado y a lo mejor allí en su en su en su en su tierra está recién despertando y a lo mejor hace lo típico que hacemos todos todos nosotros va a cogermos bien vamos a ver que hay y de repente aparece en mi directo ¿no? yo que sé ¿sabe? las porque son buenas por el bien de la trama en España son las 2 menos cuarto ¿vale? ¿fuera? dios dios vámonos por has vámonos por has chavales muchas gracias chavales por compartir el live tío muchísimas gracias muchas gracias por el apoyo chavales ojo regalito ojo que tenemos regalito a ver que sale por aquí vale buen daño no sé por qué no ha bailado pero bueno no sé por qué no ha bailado a ver colega hola flores ¿qué tal? ¿cómo estamos? no sé por qué no ha bailado el colega tío hoy porque vale he dicho yo porque está hombre abel con bbf chavales cuidado eh cuidadito quedado multiverso con la espada láser que atacaba sí, sí, sí qué guapo eh qué guapo tío eso lo hice un par de veces he contado ¿sabes? eso lo hice un par de veces contado tío y que me salga así que se vea con rayos en medio eso está guapo eh eso está muy guapo cabezón vale vamos a tirar esto aquí un mojón pa' ti ese es el saludo de Edmund chavales el saludo de Edmund ala al carajo en abel haz algo haz algo ojalá que Edmund tenga algún plan tío y pueda contactar con nosotros por si para dar nuestra opinión o lo que sea tío ¿sabes? ojalá podré formar parte de algo con Isaac tío ¿sabes? que sea que sea con él ¿sabes? es formar parte de algo tío ojalá ¿sabes? ¿sabes? es lo que me gustaría tío personaje no tío pero que nos diga mira tenemos este proyecto y nos gustaría si tenía alguna idea tal ¿ves? por eso a lo mejor gracias a eso las horas que le echamos nosotros a lo mejor podemos generar alguna que otra idea para ello ¿no? y poder contribuir en algo con Isaac para el día mañana si sale algo ¿no? yo la verdad encantado tío bueno pues en verdad diplopia no hacía falta por ahora utilizarlo en ningún sitio ¿eh? la verdad la verdad que diplopia lo he utilizado bien comprando utilizándolo en la tienda para pillar el el reloj ¿no? no no es que yo además estoy hoy cansadete y no quiero hacer paseitos hoy ¿vale? no quiero llevarlo a cuesta diplopia esta vez entonces a diplopia le he dicho mira ve tú paseate tú ¿vale? y ahí lo he dejado en el parque y que juegue el solo ya pues a mí que me deje ya tranquilo no pero de verdad hoy estoy hoy estoy cansadete más daño por si acaso ¿vale? la posibilidad de duplicar a Bel vamos a ver que partida primera partida con Edmund puede pasar cualquier cualquier cosa ¿vale? puede pasar cualquier cualquier cosa tío yo no lo sé aparte el reloj te salvo de un hit que te quitaba o correcto más daño por si acaso siempre por si acaso o sea vale no lo sé Leon no lo sé la verdad porque yo ya no lo quiero tocar mucho porque yo ahí prefiero verlo todo de sorpresa ¿no? todo lo que estén trabajando y todo eso prefiero ya cuando ya salga todo oficial y ahí lo vamos a ver todo de sorpresa tío ¿vale? joder con el alfitrión de la previa sin berra me cago en la más yo me cago en la más pues ojalá no tío ojalá tío si tengo alguna que otra idea tengo alguna que otra idea ya cuando salga en su momento ya os lo diré ahí está aclamación sorteo chavales estamos sorteando un juego de mesa del Isaac ¿cómo está Wadi? cansadete hoy estoy hoy hoy estoy modo hoy estoy modo plof ¿tienes pensado venir a Madrid otra vez? hay una Japan Weekend a ver no Nerea no 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 puedo tengo aquí además que voy a ir a un Salon Manga de aquí de Jerez ¿vale? yo creo que a Madrid no voy a subir hasta hasta la siguiente que emergí ¿vale? hasta la siguiente que emergí porque este verano ya por cierto hemos reservado vuelo para ir a Rotterdam de ahí a la Twistcom ¿vale? la Twistcom de este año en Rotterdam ¿vale? y yo ya reservo el vuelo y ya claro tú ya sabes que entre ya pillando los vuelos sí es la primera vez que voy iba a ir el año iba a ir el año pasado a París ¿vale? pero por la situación que tenía tenía no estaba pasando en los mejores momentos de mi vida y al final pues no tenía ganas de ir a ningún lado ¿no? pero este año sí voy a ir sí o sí además puedo celebrar el el Parne ¿no? también así que eso voy a ir que ha salido la mano de cruz que he hecho un pequeño vídeo en un minuto con todo lo que ha pasado no sé si interesaría verlo ahora mismito no ahora yo estoy con con mi con mi contenido y tal ahora mismito no amigo si quieres déjalo en nuestro canal de Discord y lo veo y lo veo luego vámonos dale like compartid el canal suscribirse y que estéis